En Bello han sido rehabilitados 6,8 kilómetros de vía urbana en 26 barrios. La inversión de 2.590 millones de pesos ha optimizado una malla vial que acusaba años de deterioro. Para mí las calles ahora están mejorando más que antes. Primero eran puras piedras y ya las están pavimentando. El barrio está mejorando mucho. El proyecto ha logrado rehabilitar más de 62 vías en cuyos trabajos que han generado 400 empleos. Es importante informarle a los bellanitas que sepan lo que estamos haciendo desde la administración municipal. Donde desde el año anterior venimos haciendo un importante trabajo en la recuperación de la malla vial. Hemos invertido alrededor de 6.554 millones de pesos en recuperar parte de la malla vial de nuestra ciudad, de nuestro municipio, hacer reparseo y tapar huecos. En Bello se está pendiente de contratos de malla vial por 13.500 millones de pesos que serían ejecutados hasta 2019.